Y es que tu corazón me hizo reír, y es que tu corazón me hizo sufrir Un día la soledad te hará llorar y no estaré aunque te mueras Y no estaré aunque te mueras Encontraré un amor que si me quiera, lo encontraré, lo encontraré Que si me quiera, te olvidaré, lo sé, aunque me duela Te olvidaré, te olvidaré, aunque me duela Y es que tu corazón me hizo reír, y es que tu corazón me hizo sufrir Un día la soledad te hará llorar y no estaré aunque te mueras Un día la soledad te hará llorar y no estaré aunque te mueras Música No volveré a ti, ni Dios lo quiera No volveré, no volveré, ni Dios lo quiera Te olvidaré, lo sé, aunque me duela Te olvidaré, te olvidaré, aunque me duela Música Y es que tu corazón me hizo reír, y es que tu corazón me hizo sufrir Un día la soledad te hará llorar y no estaré aunque te mueras Un día la soledad te hará llorar y no estaré aunque te mueras Música Marisol, la faraola de la cumbia Música La bacheca Perú Música 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 Música